la zarca creo que fue que le ganó que fue y cuál es su nombre disculpe cuál es su nombre griselda que no nos va a apoyar ahora es que ya puya si las nalgas que promotora de salud ella está metiendo con un buen truco para los hombres no ahora las mujeres no sé si se acuerda cuando lo hizo el de dame tu cosita como él me da la nariz entonces griselda si heidi no es así tan delicada como aparenta o que nosotros le hemos visto la apariencia que tiene si es relaja como fue de de niña como se deportaba era tremenda era más creada yo creo que de niña si fui más tranquila que las oficinas pero como le dije como le dije hace rato a mí como que me tenía más así que a ella y a vos te ha dejado así libre y a vos te ha dejado así libre si la sabía que es la más libertad yo le voy a dar su tiempo que hable ya se la va a acabar 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 o sea que te sabe mucho con eso lo dijo todo bueno Entonces, ¿cómo era Heidi de pequeña? Fíjese que por mi trabajo solo pasaba como poco tiempo con ella, siempre se ha quedado con niñera. Ah, ok. Por mi trabajo. Sí. Pero lo poco que goce de ellas, ¿verdad? Y sí, a la Heidi la tuvimos como más así porque en ese entonces como ella siempre como más con el papá. Ajá. ¿Verdad? Entonces, este, no sé si ya les habló lo que pasamos con ella. Sí, sí. Entonces, este, ella quedó más pequeña como de, ¿cuántos años, Sophie? Seis. Seis años. Entonces, este, quizás no es que sea fresa, sino que, bueno, quizás Jesucrita. Eso quiere escuchar. Eso, eso, eso. La mamá, la que no se va a hablar con mi mamá. Ah, entiendo. Entonces, quizás allí no fue si fue un error o parte de ser mamás y eso. ¿Verdad? Entonces, este, quizás por eso son así y él no las dejaba salir mucho. ¿Verdad? Y sí, es cierto, a la Sophie sí las dejó salir bastante. Pero yo confío mucho en ellas. Ok. ¿Verdad? Sí, confío en las dos. ¿Verdad? Pero, este... Mírenla, es que ella, Solé ya sabe las travesuras que hace, mire. Sí, pero es que ella tiene confianza, pero vos te quedas como, si supiera lo que hiciera, mamá. Es que con la Sophie siempre he tenido un poco de acto así, porque es que la Sophie es bien mala. Uy, Sophie, vos no la querías poner en mal, mira. Sí, no, Sophie. Dependiste, Sophie. Es que si es cierto, yo no, ¿verdad? Es más mala. Pero mala en qué sentido, mala. Es más como rebelde. Malía. Ajá, va. Hacia la rincha. La Sophie no es mala. Bye. Allá te pusieron en tu lugar. Entonces, entonces, cuando pasó lo que pasó, usted como que trató como de sobreprotegerla, dice, y por eso es que ella se sintió quizás como... Yo soy bien así, la tos, porque, este, me tocó estar como más pendiente de ellas, me tocó vivir con ellas bastante situaciones de enyuca. Y, este, pues, la tos programas para los psicólogos. Ok. Porque fue muy fuerte. Entonces, este... Pero fue parte de la ayuda también, o fue ya de su parte? O ellos tienen como un programa de, por un trauma así, mandarlos a psicólogos, los hijos? Hay psicología de parte del gobierno, en ese caso, pero, no, yo los mandé con mis compañeros. Ah, ok. Ajá, los mandé con mis compañeros, y, este, gracias a Dios me apoyaron bastante. Y, por último, yo, verdad, yo trato de pedir ayuda como para poder, eh, sacarlas a ellas de ahí, verdad, porque sí hubieron momentos en que he tenido que lidiar con muchas cosas con ellas, pero, gracias a Dios, pues, este, él lo ha superado un poquito. Bueno, que la idea ahora adulta, ya... independiente. No, todavía no, todavía de mami, 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 ya no, ya no sos tanto de mami, fíjese que me siento malita, me duele la cabeza. Solo, lo de eso, sí, de eso sí, porque, de hecho, cuando veníamos le dije si no tenía pastillas por el dolor de cabeza. Pero, porque eso, porque ella mantiene siempre aquí por su trabajo, siempre yo ando pidiéndole eso. Ah, porque sabe más y todo. Ok. Pero, mami, te extraño, mami, me quiero ir contigo de nuevo. No, no, al contrario. Fíjese que se enfermó de un año. Se enfermó ya de un año y, este, fue a parar al hospital. Y, me la dieron como un asma, pero no aguda, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, era un poco leve. Pero, empezaron a darle un antibiótico, antibiótico, antibiótico. La cosa es que el antibiótico no pudo como, como ser quizás, o el asma fue quizás más fuerte que el medicamento que le dieron. Entonces, quedó como así. Le reciclaron ese spray que usa, usa un spray, ¿verdad? Pero, ya hoy le compré otro medicamento, que son defensas, y se llama Monteluca. Te dije que te lo tomaras. ¿Y no se lo toma? Se lo ha tomado. No, se lo toma. Yo le recuerdo que no lo tomo. Entonces, eso, eso, este, le compré un día de este y se lo, se lo di. Porque, siempre que viene, ahí voy metiéndole pastillas. Y digo, mira, esto es para esto, esto es para esto, esto es para tus compañeras, esto es para... ¿De verdad? Ah, sí, a mí se me dio una... Y a vos, Carmen, para que te ha dado, a vos, Andrea, para que te ha dado. ¿Qué espondidas las tienes? Imagínense, y sabe que... Hasta allá me la he echado. No me ha dado nada. Yo llegué y me doyé el estómago, entonces, creo que a vos te iba a decir, no tenías una pastilla, y yo le dije a ella, pero no lo aguantaba. ¿El estómago? Ajá, me la dio y después... O sea, que cualquier ayuda a vos, la Lady. Ah, ya viste la mamá de andarte. Ajá, botiquín, pongámosle, no, botiquín. ¿Por qué ella la permite? Ay, y al Sprite. Ajá, ahí no dice nada. Pero nos intercambiamos porque también es que es una tele, no te ha ido. Ajá. Una tele, no. Ok. Así que me gusta compartir cuarto con ella. Ajá, porque ella no te deja morir. Yo no ha proceso, no. Ajá, que el día es bien mala, amigo. No viví con ella. Camarón, le voy a contar esto. Ajá, cuente, cuente. Oye, te va a poner en mal, y no es la Sophie, y no es la Sophie. Ella dice que la hermana es mala. Ella dice que la hermana es mala, y ella es que el día que me estaba muriendo la gripe, me dijo, le voy a subir todo el volado al aire. Al aire, ponerlo lo más frío posible. Y vos dos mías arriba, ¿va? No, yo abajo. Abajo. Yo le digo, si vos haces eso, yo te voy a esconder el Sprite. Y le digo, no, no, mire. Solo así tuvo consideración. No, pero mire, cuando estaba bien mal de la gripe, que ni dormir pudo. Yo no puse el aire, y mejor, ni dormí bien del calor, pero no lo puse para que ella no siguiera así. Es cierto que es tan buena persona, Sophie. Soy buena persona, sí. Pero ella es mala, ella le ayuda todavía un poquito, porque si a la Melissa le puse la palabra sobre mí, es de todo. Ya vi, porque si otra fue así, toda la va a estar a mi hermana, pero no es bien. Hola, hola, hola. Yo la vi que venía testiando. ¿La amenazó? No. Ya la amenazó. Bien, la había testiado. Se me hace que sí. La sopia sigue. O la ve como que ella le digo, mira, sigue. No, es que ahorita tiene pena, ¿sí o no? Va que sí. Tiene pena. Tiene pena. Porque ella siempre veía sus videos, entonces... La historia fue que ella empezó viéndolo, ¿verdad? Es que empecé a verlo cuando la Nayeli, cuando se trataba más de Nana. ¿Nana y la Nayeli? ¡Nan! Ah, vos sos enamoradiza también, ¿verdad? Empecé a verlo de tú, perdón. Ajá. Y ya después, este, la Heidi de la nada los empezó a ver y yo empecé a verlo de tú. ¿De nuevo? Sí. Y entonces, ella te envició primero y después vos la volviste a reinviciar a ella. Es que yo veía que en las tardes, cuando no iba a la escuela, se iba a comprar un montón de golosinas, galletas y sodas. La Angie. Y estaba en el sillón y ponía los videos. Y de repente yo si estaba aburrida, salía y me quedaba viendo con ella. Entonces, así fue como se me fue pegando. ¿Eso fue hace cuántos años? Sí, como... Dos años, cinco. No, si era cuando estaban enamorados, eran como tres o cuatro. Ah, sí, si era la Nano y la Nayeli, como tres años. Imagino que esos videos les ayudaron a ustedes para también... Nosotros traíamos bastante. ¿No sabía? Ajá. Sí, se había traído bastante. Yo creo que traigo bastante la cosa. Sí. Juntas compartían lo mismo y así se veía... O sea que por el trabajo suyo, ellas dos han compartido más tiempo juntas que con usted. Porque usted venía ya en las tardes, imagino. Salía a las siete de la mañana, venía a las cuatro de la tarde. Ajá, sí. Ajá, pero igual, antes que ella se fuera con ustedes, aquí pasaba siempre, venía y a mí me ha costado, la verdad, me ha costado la separación. La separación. La separación, me ha costado aceptarlo porque nosotros como padres siempre nos alucinamos. Como chiquitos todavía. Entonces, y... Y ella como da gracias a Dios allá a usted. Y de la nada me dijo, eh, no me iría para allá. Entonces, yo le dije, eh, pensar... O sea, yo trato de hablar así con ella porque si yo empiezo a cuestionar y todo, ellas me van a ver a mí siempre como... Sí, me respeto como mamá, pero le trato la manera de ser como amiga. Sí. Entonces, y gracias a Dios, pues ha funcionado. Y, este, pues la vez que se fue, se fue un 24, creo. 31. 31. Pero 31 se salió de una vez. Ah, es que el 24 fue, no, fue un poquito antes del 24 la cena, verdad, que llegaste a la cena. Entonces ese día yo pasé sola. Pasé sola, el 31 peor.